¡Oh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ahí no me pongo bien de lo que ven de ella! ¡Ja, ja, ja! ¿Sí? ¡Vamos! ¿Qué tal estoy pagando? Haberme enamorado tan perdidamente Y ese fue Yo no me daba cuenta de tus invenciones Poco a poco bajas de mis ilusiones Mientras tú jugabas con otros brazos ¿Qué? Yo también Y ahora resulta que no quieres que me aleje Que estás no me arrepentiría Eso hubieras pensado cuando de mi... ¿Qué? ¡Ahora y la venta a vosotros! Y ahora estoy pagando en la venta Intentaré borrarme en mi mente con alcohol Una banda o una escena en tu mano Serán los increíbles Olvidarme de tu amor Y ahora estoy pagando en fijarme en tu belleza Y es que no me daba cuenta Tú no tienes vergüenza Fuerza mucho menos Fuerza mucho menos ¿Qué pasa? Y arriba Coyotital, Sinaloa ¡Siri! ¡Vale! ¡Vamos! Tres dos Tres dos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!